Polémica ha generado la filtración de un audio del candidato a gobernador de Chile Vamos por la región de los Ríos, Omar Zabat. En el registro se refiere con insultos a una senadora de su misma coalición por haber cuestionado su candidatura. Estos cuestionamientos surgieron porque Zabat, exalcalde de Valdivia, será formalizado por conducir en estado de ebriedad. Les habla Omar Zabat, candidato a gobernador en la región de los Ríos. Esta es su presentación en redes sociales y este un polémico audio de WhatsApp en un tono muy distinto. No, no me bajo ni... no me baja. La UDI me va a mandar ahora un comunicado a todos lados, firme, a nivel nacional. La candidatura a gobernador Domar Zabat ya estaba en el centro del debate de Chile Vamos porque el también exalcalde será formalizado el 24 de septiembre por conducir en estado de ebriedad. Todo se complicó aún más por este audio filtrado con chilenismos incluidos, donde se niega a bajar su candidatura y apunta en duros términos a quienes lo exigen. Esas... de la María José Gatica y compañía... y todos estos... que han estado hinchando las... Fuertes declaraciones en contra de la senadora de rehenne por la región de los Ríos, María José Gatica, que generaron rechazo transversal y la respuesta de la propia aludida. Hay que ser tajante. Los insultos, los improperios, las faltas de respeto se tienen que zanjar y tiene que recriminarse de manera tajante. La senadora tildó la situación de lamentable y reafirmó de paso sus cuestionamientos a la designación de Zabat como candidato, considerando los antecedentes sobre su manejo en estado de ebriedad. Hoy día quienes tienen que estar sacando la cara y respondiendo en este caso son las directivas nacionales de Chile Vamos. Zabat, quien fue alcalde de Valdía entre 2012 a 2021, ha recibido el apoyo de la alcaldesa Matei, quien hasta ahora no se ha referido al tema. Este miércoles las directivas de rehenne y la UDI abordaron la situación del candidato que compite con Cupo de la UDI, aunque al parecer ambos partidos tienen visiones diferentes en torno a este hecho. Hoy día tenemos una información ya oficial en base a la solicitud de formalización de la fiscalía en que se dice que le estaba conduciendo en estado de ebriedad. Y eso, por supuesto, que cambia las cosas. Y esto estaba en conocimiento de todos los partidos de Chile Vamos al momento de firmar su nominación como candidato a gobernador regional por la región de Los Ríos. ¿Te arrepientes quizás de la forma? De la forma de todas maneras. Arrepentido de la forma en la que se expresa en el audio, así en la región de Los Ríos, el candidato a gobernador y exalcalde de Valdivia comentó la polémica que lo tiene en el centro del debate. Pero era una conversación privada, personal, con una persona que se supone era mi amigo. Y yo he tenido ataques personales, que es algo que María José Gatica y un grupo militario han estado ejerciendo durante meses en mi contra. Yo cometí una falta de toma y lo asumí inmediatamente. Conducir con alcohol es andar con un arma por la calle. No aceptable para nadie. Más aún para un candidato. Un audio filtrado que complica aún el apoyo interno al candidato de Chile Vamos para ser el gobernador de la región de Los Ríos. Aún así, el nombre de Omar Zabat estaría de todas formas en la papeleta en octubre. Porque el plazo para retirar candidaturas se cumplió en el mes de agosto. Esta tarde, tal como lo había comprometido la Fiscalía, se le entregó una copia de los chats de Luis Hermosilla a un equipo de tres abogados de la oficina de su hermano y defensor Juan Pablo Hermosilla. Hoy además se conoció que se abrió una investigación contra el ex ministro de Vivienda Felipe Ward tras revelarse conversaciones del abogado de Hermosilla en que habría presionado para apurar unos permisos. Es uno de los tres abogados del equipo de Juan Pablo Hermosilla que este miércoles, tras alta expectación pública, llegaron a buscar la copia de los chats de su cliente, preso en Capitán Llaver, Luis Hermosilla, transcritos en 777.000 páginas dentro de un discurso. 295 días pasaron desde que el cuarto juzgado de garantía de Santiago autorizó la incautación del iPhone 14 Pro Max de Luis Hermosilla, del que meses después dijo no haber borrado conversaciones de los más de mil contactos que tenía. Para ser franco, del celular de Luis Hermosilla puede ser una caja Pandora. Y si no es, al menos se parece bastante. Diez meses ha estado ese celular en poder de la Fiscalía y de ahí ha salido de todo. Sergio Muñoz, otro lado director general de la PDI, fue el primero en caer judicialmente, formalizado por revelación de información secreta, cuando suministró datos de causas abiertas a Luis Hermosilla, lo que le dio pase directo por unos días a una prisión preventiva. Más nombres han salido con los días, sobre todo en las cuatro jornadas de audiencia que terminaron con Hermosilla en Capitán Llaver. Los hermanos Sauer y Rodrigo Topelver. Tonka Sobisich. Jean-Pierre Matus Acuña. Sichel. Álvaro y Antonio Jalaf Sanz. El Ministerio de Vivienda para que el Ceremi se metió hasta el cansancio Andrés Chávez. Se ventilaron nombres de la vida empresarial, política, judicial y hasta de la farándula. Dijo el Ministerio Público que algunos citados en los argumentos, solo a manera de contexto, mientras formalizaban Hermosilla. Fue su hermano Juan Pablo el que en dos oportunidades salió a pedirsele entregaran los chats para hacerlo público. Abramos todos los llamados telefónicos y todos los mensajes que recibió Luis de jueces, ministros, miembros del Poder Judicial y fiscales. El dueño de esa información es Luis Hermosilla. Yo tengo derecho como abogado de él a tener acceso a toda esa información. Es un derecho procesal que tengo y yo obteniendo esa información la voy a hacer pública. El alcance de Hermosilla tocó al Poder Judicial y fue reconocido después de varios intentos por esconderlo por el propio ministro de la Corte, Jean-Pierre Matus. Sus tentáculos también llegaron al Ministerio Público. Los fiscales Carlos Palma, Lorena Parra y el máximo persecutor Ángel Valencia reconocieron los contactos con Luis Hermosilla. También el exfiscal Manuel Guerra ahora con causa abierta para ver el origen de su patrimonio tras la cercanía con Hermosilla. Luego de la aparición de Annalie Uriarte y el vínculo profesional con Crispi, las conversaciones rondan también a la moneda. Quien tiene que finalmente pronunciarse es la justicia y nosotros esperamos que esta investigación sea exitosa para el total establecimiento de los hechos. ¿No hay miedo en el gabinete? No. Porque las conversaciones e influencias de Luis Hermosilla parecen ser transversales. Prueba de ello, la apertura ahora de una investigación penal contra el exministro de Vivienda del gobierno de Sebastián Piñera, Felipe Huart, para determinar si existió delito en las supuestas presiones que había ejercido sobre el seremio metropolitano de la época para apurar unos permisos. El Ministerio de Vivienda también anunció la apertura de un sumario. Mi nombre ha sido mencionado a propósito del caso Audios. Aquí se aceleraron una serie de proyectos que estaban detenidos. Desde el Ministerio de Viviendas se trabajó de manera coordinada con el resto de los ministerios y se impulsaron proyectos, pero no se benefició a una persona ni se impulsó un proyecto en particular. La denuncia establece que en particular el proyecto Parque Capital logró en alrededor de dos meses conseguir permisos que normalmente duran dos años. Y las aprobaciones fueron enviadas directamente por WhatsApp a Hermosilla por parte del exeremio de Vivienda, quien reconoció haber recibido presiones de sus superiores para aprobar particularmente ese proyecto del Grupo Patio, cuyos dueños son Álvaro y Antonio Jalaf. Este último declarará el próximo 12 de septiembre como imputado ante la Fiscalía Oriente, lugar al que también llegará la presentadora de televisión Tonka Tomisich en calidad de testigo, tras la detección de transferencias millonarias a Leonardo Villalobos, dijo supuestamente por un acuerdo judicial. Se analizó la empresa Diamond y efectivamente es una empresa que es de propiedad de doña Tonka Tomisich, que era cliente de don Luis Hermosilla, pero que la parte tributaria estaba asociada a doña María Leonardo. Nadie ha liberado de forma oficial los chats y la polémica se incrementa. Este miércoles sí perdió a conocer cómo el empresario Jaime Abumor contactó a Luis Hermosilla buscando obtener información que aún no era publicada por la Contraloría sobre una millonaria licitación ante Junaep, que finalmente no se adjudicó su empresa. Esquirlas de un caso que se devela y crece con los días, pero que está lejos de terminar. De hecho, para este jueves 5 de septiembre se fijó la audiencia de revisión de cautelares de Luis Hermosilla y Leonardo Villalobos. Tal como veíamos en la nota, una de las consecuencias de los chats de Hermosilla han sido las contradictorias explicaciones del ministro, digo, de la Corte Suprema, Jean-Pierre Matus, sobre su relación con el abogado. Ahora un grupo de diputados está estudiando presentar una acusación constitucional que podría significar la destitución del juez. Sí. Las miradas apuntan una vez más al ministro de la Corte Suprema, Jean-Pierre Matus. Ahora desde el Congreso Nacional, donde ya se anunció la presentación de una acusación constitucional en su contra por las contradicciones en las que habría incurrido al momento de intentar justificar sus conversaciones con el abogado Luis Hermosilla, Matus niega que el penalista hoy en prisión preventiva haya influido en su nombramiento en el máximo tribunal. Nuestro eje de investigación tiene que ver con los temas de probidad y la falta de probidad y creemos que a esto ha faltado el ministro Matus y estamos armando el caso. Vamos a anunciarlo como una acusación constitucional. Hay que estudiarlo en su mérito en cuanto a él como miembro del Poder Judicial y no como abogado de la plaza. Precisamente esa misma distinción hizo el propio Jean-Pierre Matus cuando en julio pasado se conocieron los primeros antecedentes de sus conversaciones con Luis Hermosilla en el marco del denominado caso audios y la investigación administrativa que anunció en aquel entonces el Pleno de la Corte Suprema, oportunidad en la que además negó que existiera intercambio de mensajes con Luis Hermosilla. Lo cierto es que no hay WhatsApp mío, yo no he hecho ninguna gestión reprobable de nada en ningún caso y sobre todo yo no era ministro de esta Corte. Semanas después, Ciper publicó diálogos entre Matus y Hermosilla en el contexto de la acusación constitucional contra el exministro Andrés Chadwick y hace solo unos días el medio Interferencia reveló conversaciones vía WhatsApp entre ambos las que se registraron a los pocos días que se concretara su nombramiento como integrante de la Corte Suprema. Entre tanta felicitación se me había olvidado darte las gracias por todo, pero nunca es tarde, muchas gracias y un abrazo. Un día deberíamos conversar sobre el fenómeno que esto produjo y que tuvimos que dar una pelea feroz para el éxito. Esta evidencia obligó al ministro Matus a explicar sus dichos aduciendo que en su declaración se refería a que no tuvo comunicaciones impropias con Luis Hermosilla. El tema incomoda a la Corte Suprema tal como lo evidenció su presidente Ricardo Blanco en su visita este martes al Congreso Nacional. Yo hoy día vine por otro asunto acá y no voy a conmembrar ninguna de las cosas respecto. Respecto al ministro Matus, ¿cómo ve la eventual acusación constitucional que se está estudiando en su contra por los WhatsApp en este caso? Evasiva del presidente de la Corte Suprema, mientras en la Cámara de Diputados desde distintos sectores surgen voces de parlamentarios que no se cierran al menos a analizar una acusación constitucional contra Jean-Pierre Matus. Aquí se debe estudiar a fondo, no solo respecto al señor Matus que reviste una gravedad a lo que ha acontecido con él, sino también de todos los que se están viendo involucrados en esta verdadera red de corrupción. Si existen incumplimientos constitucionales y alguna responsabilidad acaso de algún ministro de la Corte Suprema y en este caso del ministro Matus, obviamente que lo analizaremos en su momento y en su mérito. Acusación constitucional que por ahora está en fase de estudio y de recopilación de antecedentes por parte de un grupo de parlamentarios complicando nuevamente al ministro de la Corte Suprema Jean-Pierre Matus producto de sus contradicciones sobre el nivel de relación que mantenía con el abogado Luis Hermosilla.